La idea es básicamente no apelar del todo un terreno sin saber qué se va a hacer, planificar lo que se va a hacer, apelar a que parte de la naturaleza existente en el lugar original haga su parte, que es por ejemplo de cerco o de sombra o cosas que ellas pueden aportarte que vos vas a buscar después en el terreno. Entonces adelantarte en el tiempo, no tener que andar plantando todo, aprovechar lo que está, no sacar todo por las dudas y además aporta mucho al ecosistema local y a la identidad de cada lugar que vivimos, porque imagínate que tenemos casi las mismas plantas en los jardines en toda la costa, pasando por las zonas serranas, zonas de bañado, zonas de distintos bosques, distintos ecosistemas y tendemos a homogenizar eso y se trata de mantener la biodiversidad y eso es en gran parte la sustentabilidad que nosotros defendemos, la biodiversidad. Mira, se hace menos, pero se hace a diario, en los balnearios se llega, la gente compra desde lejos porque quizás lo que busquen es solamente la cercanía al mar, entonces el plan es comprar, limpiar el terreno, que nosotros quisíamos romper con esa palabra de limpiar, o sea pelarlo todo y sobre eso aplicar la arquitectura y el diseño de todo, el jardín incluso que desean. Se sigue haciendo en realidad y los lugares van quedando cada vez menos, relegados a algunos que no lo hacemos. Claro, en realidad parte de la pregunta tuya anterior refería a eso y me olvidé a cómo se entera la gente. Bueno, no se enteran mucho, nosotros nos gustaría que las inmobiliarias, por ejemplo, cuando venden el terreno, dijera alguna información relevante a estos aspectos y bueno, no se hace más bien que se promociona la empresa, la maquinaria que puede ir a limpiarlo. Entonces, con eso que quisiéramos romper, ¿viste? Y llegar al público antes de que, ¿cómo llegás al público antes de que compre? Normalmente llegamos cuando ya lo rompió y a sugerir alguna cosa, algunos lo agarran bien, otros no tanto, pero en fin, generalmente llegas tarde.